El amor es un don, si fuera obligación se empobrece y el don, el amor va mucho más allá de la obligación. Por eso el amor es incondicional, por eso el amor es entrega total y es precisamente lo que esta noche comenzando el Santo Triduo Pascual estamos celebrando. El amor de Jesucristo hacia nosotros, el amor de Dios que se ha hecho salvación en Cristo, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Jesús el Señor. Cuando uno abre las páginas del Santo Evangelio, podemos ver que toda la vida de Jesús es amor y es entrega. Predica el amor de Dios como buena nueva deliberación y va haciendo también las obras de amor en toda su vida. Y hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio que habiendo amado a los suyos, están en la última cena. Dice, llevando su amor hasta el extremo, se puso a lavarle los pies. Pero es que el lavatorio de los pies es solamente un signo de algo más grande, que es la entrega total que el Señor hará en la cruz. Y por eso hoy, jueves santo, celebramos nosotros el gran don del amor dejado por Jesucristo. Podríamos decir, como ese testamento de amor que se hace realidad de salvación. Tres cosas, primero, instituye el sacerdocio. Segundo, instituye la Eucaristía y nos la da como alimento de vida. La Eucaristía que hace la Iglesia y la Iglesia que hace la Eucaristía. El sacerdocio de Cristo es entrega y es amor. La Eucaristía recibida por nosotros, al igual que Jesucristo nos la ha dado, en la Santa Cena como banquete, es el mismo sacrificio suyo en la cruz. De modo sacramental, nos deja la Eucaristía. Pero de modo sangriento, ese mismo cuerpo y esa misma sangre derramada en la cruz se nos da como alimento de vida. Y aquí comprendemos el otro gran don práctico, el don del amor en el servicio. La Eucaristía recibida por nosotros nos ha de llevar al amor y al servicio. Porque de lo contrario, si no se hace amor y servicio, la Eucaristía no nos sirve para nada. Y más bien es para condenación nuestra. ¿Por qué? Porque no amamos. Y miren, esto es lo que el Señor ha hecho. Y hoy estamos dando gracias a Dios por el sacerdocio en la iglesia. El sacerdocio en su doble dimensión. El sacerdocio común de los fieles, que todos tenemos gracias a nuestro bautismo. Esa capacidad de unirnos a Jesucristo y de ofrecer nuestra vida también como una ofrenda. Y el sacrificio de nuestra vida en el amor. Ahí vamos ejerciendo el sacerdocio común de los fieles. Pero también hoy tenemos presente ante todo el sacerdocio ministerial. Hombres de las comunidades cristianas que son llamados a la vocación sacerdotal y a ejercer el ministerio en el nombre de Jesucristo. Quien consagra, quien absuelve, quien unge, es el mismo Señor. Aquí no se trata de decir a mí me gusta la misa del Padre Randolfo. O no, la misa del Padre Rogelio, porque tan chulo que se ve el Padre Rogelio. O la misa del Padre Edwin. Esas cosas denotan falta de fe. Cristo es el sacerdote. Y Cristo como sacerdote sigue salvando. Y participa su sacerdocio a hombres de la comunidad. Gracias a Dios el Señor sigue llamando. Y no llama a hombres perfectos. Porque la perfección se dará en el cielo, mis hermanos. Mientras tanto, todos nosotros tenemos que ir haciendo camino de conversión. Camino de transformación. Y asemejarnos cada vez más a Cristo el Señor. Por eso estamos dando gracias a Dios hoy por el sacerdocio ministerial. Porque el sacerdocio ministerial nos hace presente a Jesucristo en los sacramentos. En el perdón de los pecados. Y sobre todo en la sagrada Eucaristía. El día que se muriera el último de los sacerdotes ya no hay Eucaristía. Y el Señor ha garantizado que siempre habrá. Porque Él en su bondad sigue llamando. Hagan esto en conmemoración mía. Y por eso seguimos nosotros alimentándonos del cuerpo, de la sangre del Señor Jesucristo. Y en la Eucaristía está Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su humanidad, en su divinidad, en su gloria y en su alma. Cuando yo comulgo, me uno verdaderamente al Señor. Y si me uno verdaderamente al Señor, me uno también a los hermanos. A los que amo. Y a los que amo sin condición. Y cuánto nos cuesta, mis hermanos, amar. No es fácil. Pero se puede. Y ahí está el mérito de la gracia de Dios. Que nos ha dado desde nuestro bautismo. Y que recibimos también en la Eucaristía. Y así como Jesús ama, también el cristiano ama. Una persona que comulga, no puede odiar, mis hermanos. Una persona que comulga, no puede cargar en la boca a otra gente y andar hablando mal de los demás. Se está bebiendo y comiendo su propia condenación. Una persona que comulga, ha de perdonar. Somos capaces de condolernos y sentir dolor cuando vemos la imagen de Jesús. Pero no sentimos el dolor cuando vemos al prójimo necesitado. Y el prójimo necesitado es más que una imagen de Jesucristo, por muy bella que sea. Es el Cristo viviente que sigue sufriendo hoy. Y es ahí donde nosotros realmente vamos viviendo el misterio del amor. Mañana es Viernes Santo. Y no comprenderemos jamás el Viernes Santo, si no lo vemos desde el amor extremo de Jesucristo. El Señor resucitará, y no comprenderemos jamás la resurrección de Jesucristo, si no es desde el amor de Jesucristo que vence el pecado, que vence el mal, y que vence la misma muerte. Por eso hoy, de modo solemne, estamos abriendo el santo trigo pascual. El Señor está pasando. Y vamos a celebrar, a vivir, a hacer memoria, a actualizar en nuestra vida, la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y es Semana Santa. Estamos tristes porque no hay procesiones, no hay Semana Santa. Es la gente que ignora. Nosotros no. Es Semana Santa. Es la Pascua del Señor. Y el Señor está pasando, y el Señor está liberando, y el Señor está salvando. Acojámonos a Jesucristo en su Pascua, en su misterio de muerte, de sepultura, y de resurrección. Y él hace nuevas todas las cosas, y nos hará nuevos a nosotros, que ya estamos gozando de las primicias de la salvación.